Para que esta mesa de trabajo en la cual el señor gobernador quería que todos los sectores que somos responsables de la salud del departamento hiciéramos una revisión y una evaluación de cómo estamos hasta el día de hoy afrontando la emergencia COVID, cuáles son los avances que hemos tenido a nivel de nuestras IPS, cómo va la interacción con los otros sectores y qué hemos logrado. Entonces fue maravilloso poder tener esta reunión el día de hoy. Tres temas importantes se tocaron en cuanto a Red Salud, el tema de la posible unificación entre el poro y Red Salud, también infraestructura y peremedicinio. Sí señora, entonces con respecto a la fusión de las dos entidades, este proceso ya se está adelantando, se está haciendo una consultoría en cabeza de la Secretaría de Salud para determinar cuál es el paso a seguir, determinar ese paso a paso para que la fusión que se vaya a realizar sea de la mejor manera y obviamente teniendo presente siempre la salud de los casanareños. Con respecto a los proyectos de infraestructura, hay varios proyectos nuevos que están avanzando. Primero el proyecto de Monterrey, en la cual ya se está en obra, ya el contratista está avanzando en esta primera etapa del proyecto de la construcción de nuestro hospital en Monterrey. Lo mismo, el hospital de Támara se está avanzando en su proceso de construcción, vamos alrededor del 70%. Nosotros como Red Salud hemos hecho un seguimiento estricto, no vamos a perder la rueda del avance de este proyecto. Otros proyectos que hoy están próximos o que se están presentando a Ministerio es el Centro de Salud de Maní, el Centro de Salud de Trinidad y próximamente el Centro de Salud de Paz de Ariporo. Hay un proyecto adicional que es el Hospital de Villanueva. Este Hospital de Villanueva estamos ya como Red Salud Casanare trabajando con el arquitecto, obteniendo estos planos iniciales para que aquí en adelante se empiecen las mesas conjuntas con Secretaría de Salud, donde se van a hacer la revisión de los espacios de capacidad instalada para determinar que este hospital cumpla con las necesidades no solo para Villanueva, sino para su entorno. Y con el tema de telemedicina, hoy el gobernador nos decía, hay unos avances importantes, estamos trabajando en varios proyectos para lograr que la salud que hoy se preste en los municipios podamos tener acceso a los avances en tecnología. Es una tarea que se está empezando, que se está iniciando, pero que con la ayuda y el apoyo de todos sacaremos adelante.